En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del noticiero que usted quiere ver. Gracias por estar de nuevo con nosotros para estar bien informados de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, el Magdalena Medio y a quienes lo hacen a través de sus redes sociales o por medio de nuestra página www.enlacetelevisión.com. Son las seis en punto de la tarde. Es el momento de conocer nuestros titulares. Comenzamos. Continúan las reacciones por la muerte del defensor regional del pueblo, Jaime Giovanni Díaz Arias. El funcionario se desempeñaba en este cargo desde hacía cinco meses. También les estaremos hablando sobre los trabajadores que prestaron sus servicios al consorcio Navelena, quienes mantienen bloqueadas las entradas a la sede principal de Cormagdalena y están exigiendo el pago de sus respectivos salarios atrasados en instantes. El desarrollo de estas y otras informaciones de su interés. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Fue capturado el médico legista Camilo Ernesto Baza, acusado por las autoridades de acceso carnal violento. La fiscal regional Carmenza Busto se pronunció ante este hecho. Cinco obreros del Plan Empleo Social debieron ser remitidos al Hospital Regional del Magdalena Medio luego de ataque de abejas africanizadas cuando adelantaban labores de limpieza en la isla del Zapato. En cumplimiento del programa Estado Joven del Gobierno Nacional, jóvenes barranqueños podrán acceder a prácticas en el sector público. Los interesados deben oscilar entre los 18 y 28 años de edad. Alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, lamentó la muerte del defensor regional del pueblo. El mandatario envió un mensaje de solidaridad a su familia. En los deportes, joven patinadora barranqueña se lució en competencia realizada en Yopal, Casanare. La destacada deportista pertenece al equipo de patinaje del Club Infantas. Y al cierre, menor de 10 años de edad, es la opcionada para ganarse el concurso La Colombia que sueño. De este concurso participan niños de todo el país. Con el patrocinio de Barcelona Ecológico, Barcelona Roma, delicias, libre limpieza, enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. Mucha atención que se presentó una situación de orden público en el barrio La Esperanza. Dos presuntos delincuentes intentaron robar a una pareja y en medio de la situación, dos personas resultaron heridas con arma blanca, mientras que uno de los presuntos ladrones fue retenido por los ciudadanos quienes intentaron lincharlo. Zulayu Kroos estuvo en el lugar de la noticia y nos preparó el siguiente informe. Muy buenas tardes, pues aquí en la calle 60B del barrio La Esperanza se presentó un hecho delictivo en las últimas horas que tiene conmocionado precisamente a los habitantes del sector. Les voy a explicar un poco para colocarlos en contexto. En este muro estaba sentada una mujer con un celular y estaba en compañía de un hombre que estaba en una motocicleta. Llegaron dos sujetos armados e intentaron robar a la pareja. Pero escuchemos entonces las declaraciones de uno de los testigos de este hecho que deja hasta el momento dos personas heridas y un detenido. Cuentan que había la muchacha y el muchacho que estaban normal como los vecinos departiendo hablando y llegaron los dos tipos en moto a atracarles, a quitarles el celular y la moto además, se iban a llevar la moto. Y en eso en que las personas empezaron a gritar pues salieron los vecinos a auxiliarlos en ese forcejeo en el que el hermano de la muchacha a la que iban a atracar tumbó a uno al que iba de parrillero. En ese momento él sacó el arma, lo apuñaló a él, apuñaló a otro que también salió en el momento a defenderlo. Y entonces el que iba manejando la moto lógico se escapó. Alcanzaron a agarrar al, entre comillas, al más sicario de todos porque iba a matar a estas dos personas. La comunidad los linchó, los amarró hasta que llegó la policía. Y es que en medio de la situación tan compleja que se presentó aquí en el sector, los vecinos salieron precisamente a auxiliar a las víctimas de este robo y fue en ese momento en el que uno de los delincuentes fue detenido por la comunidad hasta cuando llegaron las autoridades también y lograron saber exactamente qué era lo que estaba pasando. En esa situación, cuando el delincuente se vio atrapado, por decirlo de alguna manera, por los ciudadanos, fue cuando sacó su arma blanca e hirió, según los testigos, a los dos jóvenes. Porque es demasiado la delincuencia, es demasiado el atraco y es demasiado la ola de robo y de delincuencia que hay por nuestros sectores. Entonces el llamado primero es a la comunidad a que estemos alerta, a que igual no demos papaya, pero también a que reforcemos nuestros frentes de seguridad, a que nuestra seguridad nos la proporcionemos nosotros mismos siendo unidos, estando pendientes de todo, a desconfiar de cualquier persona que esté en nuestras calles, que no conozcamos. Ese tipo de situaciones que a veces uno la da por desapercibida y que nos ponen en riesgo a todos nosotros. Los dos jóvenes que resultaron heridos en este hecho delictivo tienen 23 y 25 años de edad. Los delincuentes finalmente no pudieron llevarse la motocicleta. Otro dato adicional es que uno de los jóvenes ya salió, le cogieron puntos en el brazo derecho. La otra persona sí está aún hospitalizada. Sin embargo, nosotros estaremos pendientes del desarrollo de esta información, por supuesto. La estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Es un informe por ahora de Zuleyucros, desde el barrio La Esperanza para Enlace Noticias. Fue capturado el médico legista Camilo Ernesto Baza, quien estaba acusado por las autoridades del presunto delito de acceso carnal violento. La directora regional de Fiscalía, Carmenza Augusto, se pronunció ante la captura de un médico legista, quien estaría al parecer involucrado en el abuso sexual de dos menores de edad. Fue capturado un médico legista, el cual es solicitado por la Fiscalía Local Capip, de esta ciudad, mediante una orden de captura. Nosotros lo que podemos señalar es que las víctimas, luego de ser abusadas, realmente víctimas de 11 y 14 años, a quienes se les practicó una valoración sexológica, tras haber sido sometidas a violencia sexual, fueron sometidas básicamente a dos delitos que se van a imputar en este momento, que son el delito de acceso carnal en incapacidad de resistir agravado en concurso con acto sexual con menor de 14 años. Las niñas habían sido traídas desde la zona rural de Puerto Parra porque habían sido víctimas de abuso sexual y acá fueron re-victimizadas, según la Fiscalía, por el profesional de la salud. Queremos en este momento hacerle un llamado de atención a todas las víctimas de estos delitos para que, por favor, se pongan en conocimiento estos hechos ante la autoridad correspondiente, es decir, la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades están pidiendo la retención en centro carcelario para el médico legista. Este caso de presunto abuso sexual a dos menores de edad por parte del médico legista se habría presentado el pasado 4 de abril. En otras noticias, murió de un paro cardiorrespiratorio el defensor regional del pueblo Magdalena Medio Jaime Giovanni Díaz Arias. El abogado sufrió la recaída que le causó la muerte cuando se disponía a salir a trabajar esa mañana hacia las 7. Hacia las 7 de la mañana, aproximadamente, cuando se encontraba en su apartamento alisándose para realizar sus labores diarias según sus familiares, Jaime Giovanni Díaz Arias tuvo una fuerte recaída que debió ser atendida con reanimación por parte de su hermano, quien es su vecino. Desafortunadamente, en horas de la mañana, aproximadamente, 3, 6, 37 de la mañana, estaba en su recinto, a su casa, realizando, me imagino que las labores cotidianas, alistándose para salir a su trabajo. Y pues, se le genera la reacción. Se hace el llamado por parte de la señora esposa para el apoyo en la novedad. Yo estoy, yo vivo encima del apartamento de ellos, se hace el llamado, se inician los procedimientos de RCP. Cuando yo llego a la habitación y lo encuentro, está sin pulso, sin respiración. Se inician las maniobras, se logra recuperar, se realiza el traslado y, pues, no aguantó. Desafortunadamente, cuando yo lo encuentro, ya estaba muy cianótico, muy azul. Y, pues, bueno, a la mano de Dios. De inmediato, fue trasladado a un centro asistencial, pero su estado de salud era crítico. Compañeros de bomberos, se hace la evacuación hacia Clínica San José, donde ingresa en muy regulares condiciones. Los compañeros en Clínica San José hacen lo humanamente posible, logran estabilizarlo. Y, pues, inicia el trámite de remisión para Clínica Magdalena, donde estamos. Y, pues, desafortunadamente, la condición del paciente no permite la evolución. Aquí también le realizaron las maniobras dentro de lo humanamente posible. Y, pues, no responde. Desafortunadamente, se produce el fallecimiento. La última vez que los familiares del Defensor Regional del Pueblo lo vieron con vida, fue la noche anterior. Pues, anoche estábamos en un punto, felicitando a mi tía que estaba de cumpleaños, pero tuvimos una integración familiar el día domingo. Pues, precisamente, entre los miembros de la familia, celebrando el Día del Padre y esas cosas. Ahí, pues, compartimos el tiempo y el espacio. Sí, pero, como saben, esto es tiempo es comprado, es regalado, perdón, hasta donde llegue el regalo. Sus seres queridos lo recordarán como un hombre responsable y amoroso. Como el hermano, mi vida, es una persona de una relativa parquedad, pues, muy serio hasta cierto punto, pero también muy mamador de gallo cuando consistía y requería. Es una persona responsable, puesta, funcional y muy serio. En las próximas horas se conocerá dónde se adelantarán las honras fúnebres del Defensor Regional del Pueblo, Jaime Giovanni Díaz. Por su parte, alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, lamentó la muerte del Defensor Regional del Pueblo. El mandatario envió un mensaje de solidaridad a su familia y al tiempo, aseguró que Díaz se caracterizaba por ser una persona responsable y comprometida con sus labores. Muy, pero muy triste, porque Giovanni era nuestro amigo. Giovanni, con Giovanni teníamos una amistad de hace muchos años, muchísimos años. Me acompañó en los últimos dos procesos. En el último proceso fue la persona que organizó y dirigió todo el tema del grupo Alianza por Barranca Bermeja, y teníamos una gran amistad, por eso un dolor muy, pero muy grande por su partida tan temprana. Una persona de 38 años con una gran carrera por delante. Y mi solidaridad a su señora madre, a sus hermanos, a su esposa, que también trabaja con nosotros, a sus hijos. Y que mi Dios lo tenga ya en su reino. Entonces, mi condolencia y revejarme eche un dolor muy grande, como alcalde y como amigo personal que fui de él, y también de parte de su familia. En otro campo informativo, trabajadores que prestaron sus servicios a Nabelena continúan su bloqueo a las entradas de la sede principal de Cormagdalena, exigiendo el pago de salarios atrasados. Por segundo día consecutivo, trabajadores que prestaron su servicio al consorcio Nabelena bloquean las entradas de la sede principal de Cormagdalena, en Barranca Bermeja, exigiendo el pago de sus salarios atrasados. Juan Carlos Lora es uno de ellos. Ayer en las horas de la tarde subieron tres voceros representantes, y el comunicado que dio Cormagdalena es que el acuerdo que en un momento se hizo y que iba a dar una solución inmediata, no dio la solución que se requería. Entonces, nos están pidiendo realizar un nuevo acuerdo o realizar nuevas negociaciones para ver de qué manera pueden entregar esas platos de la manera más rápida posible. Aunque se teme que la fuerza pública llegue al lugar para despejar el mismo y permitir el ingreso de los funcionarios de la corporación, estos trabajadores aseguran que no cesarán en su empeño hasta tanto no se les consigne lo adudado por Nabelena. Sí, nosotros estuvimos hablando con el secretario que está acá, el señor Francisco, tengo entendido que se llama ahí, y él nos dice que le despejemos acá las instalaciones de Cormagdalena, pues que permitamos el acceso de los empleados a trabajar y que nosotros sigamos con la protesta acá, pero estamos dispuestos a que no, que esta es la manera de presionar de nosotros y vamos a estar aquí hasta que nos den la solución definitiva a nosotros, esperando que Cormagdalena y el señor Luis Fernando Andrade al mando nos desembolsen sus dineros, que él es el que tiene la solución en la mano. A pesar del acuerdo que se logró con el director encargado de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, el mismo no se pudo cumplir dado que el Banco Agrario embargó todas las cuentas del mencionado consorcio para recuperar un préstamo otorgado por 120 mil millones de pesos. El cambre de abejas africanizadas atacaron a un grupo de trabajadores al servicio del Plan de Empleo Social PES cuando estos adelantaban labores de limpieza en el sector de la Isla del Zapato. Cinco de los afectados debieron ser trasladados a un centro asistencial. Un ataque de abejas africanizadas contra un grupo de trabajadores del Plan de Empleo Social PES en la Isla del Zapato fue el registrado la mañana de este jueves cuando adelantaban trabajo de limpieza en el lugar. Así lo narra el capataz de este grupo de trabajo. Comenzamos a realizar las labores, a trabajar con la cuadrilla. Cuando sentimos que miramos así vimos que el compañero venía cundido de abejas atrás de toda la ropa, entonces nos alarmamos todos y comenzamos a evacuar las personas que estaban ahí, los demás compañeros. Cinco personas resultaron gravemente afectadas por este ataque y debieron ser trasladadas al Hospital Regional del Magdalena Medio. Fueron cinco los compañeros afectados, picados de las abejas, que ahorita se encuentran recluidos en la clínica, incluida la ingeniera Paola, que también las picaron las abejas. En esa área no debe intervenir nadie porque hay muchas abejas, hay bastantes abejas y deberían de, no sé, el gobierno municipal mirar a ver cómo se hace para evacuar esas abejas. El lugar era habilitado para adelantar una actividad de recreación el próximo fin de semana, actividad que ahora deberá cancelarse, por lo menos allí, por la amenaza que representan las abejas. Y el campeonato de minitejos que tienen pendiente ahí, no sé cómo van a hacer, si lo trasladarán para otra cancha porque, sinceramente, ahí no debe de ingresar nadie a esa área. El cuerpo de bomberos voluntarios hizo presencia de inmediato en el lugar y aunque controlaron la emergencia, el peligro allí persiste. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance. En Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace de noticias, usted las puede hallar visitando nuestra página www.enlacetelevisión.com Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets, Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace en noticias en instantes. Al regresar, espera información sobre las buenas noticias de Impala. Esta vez les estaremos hablando de la labor que adelanta el profesor Oscar Villamizar. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera, especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. La señora Ana Celina Concha Costa cumple su primer mes de fallecida. Por este motivo sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a una Eucaristía los días 25 y 26 de junio en la Catedral La Inmaculada a las 6 y 30 de la tarde. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y Brav 4. No hay excusa para no comprar Toyota. Para que ahorres más, 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 llegaron las superofertas. Más, 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 más por menos. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Conturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA, Grupo EPM. Vigilado por servicios. Gracias por seguir con nosotros en el noticiero que usted quiere ver. Impala hace posible las buenas noticias aquí en Enlace Noticias. En la presente emisión les contamos sobre la historia del profesor Oscar Villamizar. Con el patrocinio de Impala Terminals. Para Martin Luther King, si se ayuda a una sola persona, no habrá sido en vano lo vivido. Esta frase parece quedarle corta a Oscar Villamizar Pinzón, un boomangués de 48 años radicado en Barranca Bermeja, que cada sábado lleva su corazón solidario a más de 100 personas de bajos recursos del puerto petrolero. El trabajo que yo realizo es de habitantes de calle, es llevarle una sola vez a la semana una voz de aliento, un apoyo, de que ellos sientan que Dios está con ellos, que Dios está con todos nosotros y esas personas que han ido a otro camino diferente al nuestro. Pero este camino no ha sido fácil. Oscar ha tenido que saber levantarse ante las adversidades que la vida le ha puesto en el camino. A razón de una ficha médica que le resultaron a mi hija, que le diagnosticaron cáncer en el útero. Y yo quedé destrozado totalmente, mi hija tenía 10 añitos, 11 añitos, y quedé yo destrozado completamente. Me fui al patio, lloraba completamente y me arruiné a mi Dios. Y le impliqué, le dije yo, papito Dios, porque usted me hace eso. Y comencé a orar, a orar durísimo y aclamarle. Y ese fue un objetivo. Yo iba a hacer una obra para el beneficio de mi hija. Y es que Oscar Villamizar Pinzón no está solo en esta labor que necesita de muchas manos amigas, para que la misma tenga el impacto que tiene hoy en día en cada una de las más de 100 personas a las que llega. Mi señora es la que me hace los refrigerios, los almuerzos, casi son para 100, ciento y pico de personas. Mis hijos son los que también a veces ayudan, mis colaboradores me trabajan, mi familia ha estado pendiente. A veces se preocupa de la situación que acarrea estar con los habitantes de calle, pero eso es una bendición que me dio mi Dios. Convertirse en uno más mientras está con las personas de calle es la clave por la que este hombre, que es una biblioteca de recuerdos, puede cada sábado convivir y compartir con estas personas que siempre esperan su visita. Una abuelita en el Cristo Petrolero iba con una niña tipo 6, 7 años de edad. Y los padres son consumidores, tremendos consumidores. Entonces la abuelita lo estaba llamando a los papás, vengan. Y los papás decían que no, que no, que no querían venir. Entonces yo le dije a mis amigos, mire qué tristeza eso. Entonces fui yo y le dije, hey amigo, qué pasa, por qué no van a ir, no, mire la situación. Entonces yo me acerqué a la abuelita y le dije, ay mamita, yo tengo un regalo, tenía como 10 mil pesos. Yo tengo una platica que les dejó sus papás para que le compraran una muñequita o cómprese cualquier cosita. Y la respuesta de la niña me dejó a mí en el corazón, que llegó y me dijo, no, no, profe, yo no quiero nada. Yo quiero es que usted me ayude, que mis papitos salgan de esto. Conocimos a Oscar Villamizar Pinzón, una persona feliz de la vida y dichosa de seguir realizando una labor social que cada día es más agradecida por las personas. Con el patrocinio de Impala Terminas. En cumplimiento del programa Estado Joven del Gobierno Nacional, jóvenes barranqueños podrán hacer sus prácticas en el sector público. Los interesados deben oscilar entre los 18 y 28 años de edad. Más de 50 jóvenes de la ciudad con niveles de estudio técnico, tecnológico y profesional tendrán la oportunidad de realizar sus prácticas en el sector público en cumplimiento a las directrices del programa Estado Joven del Ministerio de Trabajo y Función Pública. Es un programa entre el Ministerio del Trabajo, la Comisión Nacional del Servicio Civil y los entes territoriales. En este caso, el municipio de Barranca Bermeja está presentándole a toda la comunidad de Barranca Bermeja que entre estos días 12 y 28 de junio podrán inscribirse en nuestra caja de compensación familiar. ¿A dónde está dirigido este programa? A que todos los jóvenes de estas edades, practicantes de universidades puedan participar en esta convocatoria para prestar sus servicios a la administración municipal. Diego Acosta, secretario general del municipio, explicó que las postulaciones las podrán realizar los jóvenes cuyas edades oscilen entre los 18 y 28 años de edad hasta el 28 de junio a través de la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja Cafaba, utilizando para tal fin la plataforma de servicio público de empleo. Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos. La edad de 18 a 28 años, estar postulados en la Caja de Compensación Familiar y ser practicantes activos. Como consecuencia de esto, tendremos más de 60 oportunidades de trabajo para los barranqueños. Según la función pública, el programa Estado Joven tiene como propósito facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes a través de incentivos como auxilio de un salario mínimo mensual y aseguramiento en los subsistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. Las prácticas laborales ordinarias tendrán un periodo de cinco meses de duración. Ecopetrol lanzó la segunda versión del Premio Innovación 2017 en acto, cumplido este jueves en la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis. Hasta el próximo 13 de agosto, Ecopetrol recibirá las postulaciones de las personas que deseen participar en la segunda versión del Premio Ecopetrol a la Innovación, una iniciativa que promueva la generación de soluciones novedosas, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología en todo el territorio nacional. El emprendimiento tiene dos categorías, entonces para la categoría innovadora está orientado a profesionales recién egresados o estudiantes que han terminado su tesis de grado, es decir, son tesis de grado presentadas y aprobadas entre abril del 2013 a mayo del 2017. Entonces la categoría innovadora está orientada para tesis de grado. Y la otra categoría es la categoría emprendedora, donde la categoría emprendedora es totalmente abierta, donde la categoría no tiene ni guarda ninguna relación con la industria del petróleo y el gas. Lo que se busca es incentivar, promover y desarrollar nuevas iniciativas de negocios para precisamente diversificar la economía de la región. Este año se espera entregar 50 premios por unos 380 millones de pesos. Estar dividido por regiones vamos a premiar 30 trabajos de pregrado o posgrado a nivel regional y de esos 30 trabajos de posgrado y pregrado a nivel regional vamos a escoger 6 que van a ser premiados a nivel nacional. Los 30 trabajos a nivel regional van a recibir 3 millones de pesos cada uno como premio, los trabajos a nivel nacional van a recibir 6 millones de pesos como premio los trabajos de pregrado y 9 millones de pesos los trabajos de posgrado. La Universidad Pontificia Bolivariana ACIPET, Conciencias y Renata se vincularon con esta iniciativa que evaluará el nivel de innovación, aplicabilidad y esfuerzo investigativo, entre otros. Inspección de tránsito y transporte dio a conocer las vías que usted debe tomar por el cierre del puente elevado este fin de semana. Preste mucha atención a las rutas alternas para movilizarse desde el centro al nororiente de la ciudad y viceversa. El ente descentralizado expresó que unidades motorizadas estarán controlando el tránsito para evitar congestiones viales en esta infraestructura que será cerrada por 12 horas continuas en ambos sentidos viales. Se hace con el ánimo de arreglar esta vía que se encuentra un poquito deteriorada y pedirles el favor de que nos colaboren en este sentido, no llegar al sitio porque va a estar completamente cerrada. El puente elevado estará cerrado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde de este domingo 25 de junio, hecho por el que usted debe tomar rutas alternas. Fernando Lizarazo, comandante del Cuerpo Motorizado, explicó cuáles serán las vías opcionadas para movilizarse desde el centro al nororiente de la ciudad y viceversa. La vía alterna que se va para este sector es llegar a la calle 52, al sitio conocido como la Esquina Caliente, en el cruce semaforizado, giran a la izquierda hasta llegar a la vía calle 61, en el sitio conocido como Postobón o subida de obras del Seminario San Pedro Claver. Ahí giran a la izquierda y pueden tomar la transversal 29 o conocido como la avenida 36, ya sea hacia la calle 52 o hacia la avenida Circunvalar. Eso es para las personas que van a salir de los barrios nororientales, las personas que quieran ir del sector centro hacia los barrios, toman la calle 52 con Trencha, giran a la izquierda toda la transversal 29 o avenida Trencha y 6, llegan hasta Postobón, toman la calle 52 hasta llegar a la Esquina Caliente o cruce semaforizado y retornan nuevamente a sus hogares. Si bien la restricción se hará el domingo 15 de junio, día de poca movilidad en la ciudad, autoridades recomiendan a conductores tomar las respectivas precauciones para evitar traumatismo vehicular en la zona. Pedirle el favor desde hoy, prepararnos psicológicamente para tomar estas vías alternas. Las obras en el puente elevado están relacionadas con el mejoramiento de la capa asfáltica del mismo, así como también las vías que lo circundan. Llegó al Centro Comercial San Silvestre la fábrica donde podrá construir un mundo lleno de diversión junto a su familia. La fábrica está ubicada en el sótano, visítela. En el corregimiento Bolivares, jurisdicción del municipio de Norosí en el sur de Bolívar, el ejército halló y destruyó laboratorio para el procesamiento de base de coca. El depósito ilegal pertenecería al Clan del Golfo. La estructura según las fuerzas militares está avaluada en más de 8 millones de pesos y estaría al servicio del frente Luis Fernando Gutiérrez del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo que delinque en zona rural del sur de Bolívar. Logran la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en el corregimiento de Bolivares, jurisdicción del municipio de Norosí en el sur de Bolívar. En el lugar fueron encontrados 50 galones de pasta de base de coca en proceso, 50 kilogramos de cemento y 25 amoníaco, una báscula, 50 galones de ACPM, 5 de gasolina y 2 de ácido sulfúrico, entre otros elementos que fueron destruidos controladamente. Con este tipo de acciones los héroes multimisión de la quinta brigada continuarán trabajando en contra de los actos delictivos realizados por grupos al margen de la ley y grupos armados organizados para garantizar la tranquilidad de los habitantes de la jurisdicción. De acuerdo a lo mencionado por las autoridades, el laboratorio para el procesamiento de base de coca producía mensualmente 8 kilogramos de esta sustancia, equivalentes a 19,2 millones de pesos, afectando notablemente las finanzas de la organización. La operación fue ejecutada por tropas de la quinta brigada del ejército. 6.30 minutos de la tarde, hacemos una segunda pausa aquí en Enlace Noticias. Al regresar en la información deportiva les estaremos hablando sobre la actuación destacada de un atleta barranqueño. Estas y otras noticias deportivas al volver. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Balmar 57, apartamento de tres habitaciones, desde 81 metros cuadrados, zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera. Especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. El verdadero cambio está en el Dorado Center. Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio. Bermudas, camisetas, polos, jeans y mucho más. A precios especiales para Barranca Bermeja. El Dorado Center, frente al Parque Uribe. Suzuki está un paso adelante y te premio bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos su moto usada en parte de pago. Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz día, pa! Un mensaje de Krediaportes con Ultrasan. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Instituto San Fernando Ferrini. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturnas y fines de semana. Gran celebración del Día de la Madre y el Padre. En el Club de Mares. Este veinticuatro de junio. Show. Animación musical. Animación musical. Cena y regalo sorpresa. Asiste y disfrute en familia. La señora Ana Celina Concha Costa cumple su primer mes de fallecida. Por este motivo sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a una Eucaristía los días 25 y 26 de junio en la Catedral La Inmaculada a las 6 y 30 de la tarde. Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias. Joven atleta barranqueño obtuvo una medalla de bronce en campeonato realizado en Cartagena. Este joven atleta se convirtió en la figura del campeonato nacional que se corrió en la ciudad de Cartagena. A pesar de su corta edad, logró un triunfo significativo para el puerto petrolero. Estuve en el campeonato juvenil de atletismo en el sub-20 en la ciudad de Cartagena. En el cual obtuve la medalla de bronce en el relevo 4x100. Asegura que sus contrincantes no se la dejaron fácil, sin embargo sacó todo su potencial en la pista de atletismo. Me sentí muy bien porque acogí un poquito al nivel de ellos, también aprendí algunas cosas que también debía mejorar en las pruebas individuales y pues seguir mejorando. Con tan solo 15 años este atleta barranqueño ya tiene sus próximas metas definidas. Viene el departamental de Bucaramanga ahorita en julio y si logro ganar por lo menos un oro, ir al cenar regional en la ciudad de Tunja en agosto. Y seguir preparando para un futuro nacional de Cali en Sopérate, ya podría ser en octubre. Con orgullo este joven deportista de la ciudad luce su medalla de bronce que dedica a sus familiares y amigos. Y continuamos hablando de deportistas barranqueños que dejan en alto el nombre de Barranca Bermeja. Tal es el ejemplo de una patinadora barranqueña que también ha sobresalido en campeonato de esta disciplina deportiva. Ella es Ángeli León quien luce con orgullo las medallas que ganó en torneo nacional de patinaje. Con tan solo 13 años sacó toda su casa para dejar el nombre de Barranca Bermeja en alto. La semana pasada estuve en nacional en la ciudad de Yopal. La competencia estuvo reñida, siempre estuvo brava. Además de que las niñas en estas épocas han sido con unos rendimientos altos. Pero gracias a Dios me fue excelente, pude lograr estos tres triunfos. La competencia estuvo reñida pero no imposible para esta campeona. Durísimas, pero yo sé que yo soy una campeona y puedo lograr más adelante. ¿Cuáles son las metas tuyas? Llegar a la selección Colombia con muchos triunfos, ser la mejor a nivel Santander y a nivel de la federación, en todas las ligas. Las competencias para Ángeli apenas empiezan. Desde ya entrena para otros torneos de talla nacional. Me estoy preparando ahorita para el otro mes, ya próximo para un departamental, una Copa Santander que va a ser muy pronto. Y después para un nacional en Cartagena. En el campeonato donde esta barranqueña ganó sus tres medallas, participaron más de 100 niñas. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes. Hacemos una nueva pausa aquí en Enlace Noticias. Al regresar les estaremos hablando sobre la menor de 10 años de edad opcionada a ganarse el concurso denominado La Colombia que sueña. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía calidad. Electrofair, ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. La temporada Teatro Barranqueño presenta el homenaje a su espíritu del Grupo Las Tablas. Este 30 de junio y 1 de julio a las 7 de la noche en la Sala Escuela de Teatro Las Tablas. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Hoy presentamos... Exceso de confianza. Hola, Rufino. ¡Qué bien! Estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos. Pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Si usted está pensando en organizar un evento, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Atender las disposiciones del nuevo Código de Policía en su capítulo cuarto, que habla sobre los requisitos para la programación de actividades que involucran aglomeraciones de público, complejas en escenarios habilitados y no habilitados. Solicitar la presencia, antes, durante y después, del Consejo Municipal de Riesgo y Prevención de Desastres y la implementación del puesto unificado de control. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Menor de 10 años es opcionada para ganarse el concurso de la Colombia que sueño. En este evento están participando también otros niños de todo el país. Esta es la Colombia con la que sueñan nuestros niños. Un país lleno de paz, colorido y armonía. Estos dibujos fueron plasmados por nuestros pequeños quienes están participando en un concurso de talla nacional. Mi dibujo representa la armonía, convivencia y la igualdad. Quiero ganar el concurso y poder sacar adelante mi don y decirle a todos que represento a Barranca Bermeja y decirle a todos que Barranca Bermeja es un buen sitio. Llena de sueños esta participante barranqueña espera ganar el concurso. Es un don que yo tengo, dibujar y también yo quise porque represento a Barranca Bermeja. Si usted quiere apoyarla es muy fácil, escuche bien lo que debe hacer. Urgentísimo, Barranca Bermeja entera. Necesitamos que entre, ingrese a la página Facebook de la Colombia que sueño y busque la pintura que más adelante va a haber con el nombre de la niña Saray, Cristin Saray Rovanova y solo le de me gusta, dedito arriba, no más. Esta participante fue escogida entre más de 100 niños de todo el país. Es una iniciativa que tienen dos organizaciones, una nacional y una internacional, que apoya el trabajo y la protección de la niñez. Y esto en el desarrollo de la creatividad, los talentos y en este momento coyuntural el tema es la Colombia que sueño porque es la idea que debemos tomar de los niños como ellos perciben, sueñan y ven un país sin guerra. Este concurso de dibujo busca incentivar el talento en Colombia y que los niños no pierdan sus sueños, anhelos y esperanzas para la construcción de un mejor país. Con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias. Ustedes gracias como siempre por la compañía, pero antes de irnos les recordamos como siempre, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida también en la avenida 36. Mañana los esperamos de nuevo con más de lo que acontece en la ciudad y región. Que tengan por ahora todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!